¡Qué hermosa alabanza! Resume todo el Evangelio. No importa a dónde vayamos, no importa la circunstancia, no importa las situaciones, tu amor está ahí. Tu amor nos sigue, con amor eterno nos amaste. Y continuamente nos das tu fondades, tu amor inagotable. Oh Padre, ese amor nos da confianza de vivir. Donde vivimos con seguridad, vivimos con denuevo, vivimos con relación, vivimos con firmeza. Si algo aprendemos de Cristo es que continuamente sus palabras, si prestamos atención, manifiestan una seguridad. Cada palabra de Cristo manifestaba una firmeza. Cada palabra de Cristo manifestaba un destino, un propósito. Cuando le insistieron, ¿quién eres tú? Él lo definió, deja el Padre. Yo soy uno que vengo del Padre. Todo lo que tengo es del Padre. Y el Padre regresa. De hecho, se humilló a dar los pies, porque sabía que tenía identidad segura. Fue a la muerte, desafió la muerte, desafió el infierno, desafió los demonios por ese amor. Es un amor que nos hace vencedores. Oh Padre, gracias, Señor. Porque esa es la morada que Cristo fue. Gracias por el cielo, no tenemos la menor duda. Pero la morada que Él fue a preparar es la morada que Él tenía. La morada que Él en extremo luchó y conquistó es traernos a la unidad. La unidad que Él tenía con el Padre uno, Él declaró. Él era uno con el Padre. De hecho, las palabras del Padre. Todo. Esa es la morada que Él continuamente tenía conciencia del Padre. El Padre le hablaba, el Padre le guiaba. Y esa es la morada que nosotros ya tenemos. Y ahora, Señor, con Tu gracia, cada día vamos a ocuparnos. Porque ocuparnos la carne es muerte. Mientras nos ocupamos en el Espíritu, es vida y es paz. Te bendigo, Padre. Hoy estamos en la morada. Este es el momento santo. Y en cada morada siempre, siempre hay un regalo. Siempre hay una dádiva. Porque la naturaleza de nuestro Dios es generosidad. La naturaleza de nuestro Dios es abundancia. Derroche de alegría. Derroche de paz. Hay abundancia de paz. Hasta que sobreabunde. Es la vida abundante que Tú viniste a traer. Sí, Señor, es cierto, aseguraste del cielo. Pero eso no fue lo que viniste a traer. Viniste a traer el amor, la vida, la realidad del Padre. Gracias, Señor mío. De hecho, reinamos en la tierra. ¡Qué realidad tan gloriosa! Aquellos discípulos lo tenían tanto, lo practicaban tanto, que desafiaban a muerte. Dejaban, dejaban sus bienes, dejaban todo, hacían cosas descabelladas. Y al cultivar esa morada de amor, esa morada de una vida dinámica, se crea el ambiente del cielo. Porque la atmósfera del cielo es la realidad del amor. Y es allí donde operan las cosas sobrenaturales. Gracias, bendito Padre. Tiempo bendito, tierra santa, morada del cielo, somos ahora, casa del Dios viviente, y Él está en nuestro medio. Amén, amén y amén. ¡Qué hermosa adoración sea! Me encanta, no me canso de escuchar. Tu amor no me deja ir. Vaya, vaya, yo no sé dónde firmo. La meditación de esta noche. La mente en la identidad dinámica. Otra vez, la mente en la identidad dinámica. La mente ocupada en el espíritu. No importa dónde vayamos, allí está ese amor que nos encuentra. Nos sale el encuentro. Dice el Salmo 21, Él nos ha salido el encuentro con bendiciones de bien. Dice que por eso que nos alegramos de tanto bien que Él ha puesto delante de nosotros. Y es vivir en esa conciencia siempre nos da confianza. Nos da seguridad, nos da de nuevo. Sin embargo, nuestro problema se ama con eso. Estamos acostumbrados a una mente circunstancial. Siempre estamos... Mi mente está ocupada. Mi mente no hay espacio para ese amor. Mi mente está saturada de qué? De lo circunstancial. De problemas. De resolver esto, resolver lo otro. Muchas veces hasta de derrota está lleno. Está lleno de heridas. O tenemos otras metas. Metas empeñadas a ciertos niveles de logros. Entonces, no hay lugar. Y es allí donde nuestra identidad es circunstancial. Estas experiencias, nuestra vida, nuestro pasado, los daños que nos ocurrieron, definen. Esas experiencias pasadas definen. Pero Dios nos dio una nueva identidad. Cristo nos dio una nueva identidad. Yo le llamo la identidad dinámica porque no es estática. Tú tienes que entender, siempre vas de un nivel a otro nivel. Nunca la vida cristiana. Porque mi espíritu fue hecho del Espíritu de Dios. De hecho, Él sopló su aliento y su aliento lo llena todo. Usted tiene que visualizar, su alma está diseñada para ensancharse. Eso es importantísimo. Cuando yo estudiaba hebreo, ellos me explicaban esos secretos o misterios y me enseñaban a verlo en los escritos. Y yo no lo veía antes. Y durante la clase yo lloraba. No podía detener las lágrimas. Las clases pasaron de un nivel didáctico o intelectual a un nivel espiritual. Yo recuerdo que un semestre estudiamos todo el libro de Ruth de punta a punta, pero con conciencia de hebreo. No hay otra carta de amor como el libro de Ruth. Y fue escrito de una manera hasta poética. La manera en que suena, le animo, busque, porque están gratis las lecturas hebreas. Entonces, es una carta de amor. La Biblia es un libro de amor. De tal manera Dios amó, querido. Nuestro Dios es de amor. Eso es tan grandioso. Sin embargo, tú y yo venimos de hogares que no nos dieron amor. Todos podemos, mucho, por lo menos no todos, identificarnos. Que no nos dieron amor. Y aquellos que le dieron amor, no le mostraron que en verdad era amor. No es cierto. Era un amor de miedo. Entonces no es amor. Aquellos que supuestamente le dieron amor, era un amor, inclusive, atrofiado. 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 Difícilmente encontraron hogares que se va a que le dieron amor del cielo. Entonces, venimos con esas cosas atrofiadas. Distorsionada, como hablábamos el domingo. Mi alma está comprimida, distorsionada, desalineada, desincronizada. Por lo menos la mía sí está. Yo que soy el pastor, así es mi alma. Entonces, entre más estoy practicando este amor, más estoy sintiendo seguridad, más estoy sintiendo, voy viendo cómo se va sincronizando mi alma. Estoy hablando de mi alma. Estoy viendo cómo más se alinea. Cómo más me habla. Esta mañana me hablaba de lo tanto y... Él me explicaba el misterio de los 144.000. Es como nada. Y esta mañana le explicábamos que son los 144.000 y todo. Todo eso le explicábamos y todo. Qué cosa tan sencilla. ¿Por qué nos enredamos? Nos enredamos con cosas tan simples. Porque no permitimos que Él nos explique. Entonces, sí que nuestra identidad, la cual se basa en Cristo, el Cristo de gloria. Qué grande es esto, hermanos míos. Necesitamos aprender cómo ser, cómo vivir, cómo funcionar de acuerdo a esa realidad nueva. Y al verlo a Él, voy a descubrir mi identidad de plenitud. Tú y yo tenemos identidad de abundancia. Si Él nos dijo, vine a traer vida abundante, vida que rebosa. y al verlo a Él voy a ser transformado de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, de un nivel de paz a otro nivel de paz. Cuando yo leo los evangelios, yo veo, aprendo algo de Mateo que no está en Juan. Cuando yo leo Lucas, yo veo, aprendo algo que no está en Marcos. Dios quiere que yo vea esos cuatro matices del amor de Cristo demostrado en cada uno de esos evangelios. Entonces, al ver esa área de Jesús, hermanos míos, estoy aprendiendo algo que Él practicaba. Y yo me di cuenta, Él lo practicaba. Y continuamente, el Padre y yo, uno somos. Y lo decía con tanta naturalidad, tanto que lo querían matar. Yo vengo del Padre. Yo conozco al Padre, pero tú no lo conoces. Y oye, ese es fuerte. Cada palabra mía es del Padre. El Padre que me envió y lo repetía, lo repetía, lo repetía. Es algo importante cómo Jesús practicaba morada. Él estaba ocupado. Y esa es la meditación, de hoy día. Tener nuestra mente ocupada. Porque la mente ocupada en la carne, aunque soy salvo, soy hijo de Dios, es muerte. Israel salió de Egipto con mano poderosa. La nube lo guiaba, la columna también. Se le dio maná. Vieron Faraón y todos derrotados. Sin embargo, la mente la tenían entrenada. Egipto salió con ellos. Estaban entrenados y rehusaban reentrenarse. No tenían otra manera de pensar. Había sed enseguida. Lo primero es enseguida duda. Enseguida frustración. Lo primero que es no tenían otra manera de pensar. En lugar de yo reaccionar diferente. Y es en un milisegundo yo reacciono así. Yo estoy seguro que usted no reacciona así. Estoy convencido que usted no es así. Y yo sí soy. Y me arrepiento. y recién me estoy reentrenando. Si yo al pastor recién estoy siendo reentrenado a saber reaccionar como la nueva creación. Porque la mente ocupada en el espíritu es vida y es paz. Así que de Jesús aprendemos esa forma de vivir. Jesús creía esa verdad sobre toda otra verdad. que el Padre estaba conmigo. Y él la recibía entiéndese diariamente. Lo practicaba diariamente. El Padre está conmigo. Yo recuerdo cuando fui a universidad y los mujeres me rodeaban. Eran un montón de jóvenes. Y me decían ¿cuál es tu secreto? ¿Por qué tú sacas buenas notas? En fin las cosas que me pasaban raras a mí. Me pasaban cosas extrañas. Como esa cosa extraña que el laboratorio explotó. Ay, ya. Eso sí que me hizo amigos. La siguiente semana cuando yo fui a la escuela Dios tanto los maestros. Porque todo el mundo se enteró en el newspaper. Créalo o no el Pastor Jové salió en el periódico. Mi foto allí de primera plana escuela estalló estudiantes quemados más de cincuenta pero el único que no se quemó y estoy yo ahí porque el único que entrevistaron fue Sí, todos estaban quemados por el rey Sí, pues obviamente todo el mundo quería saber qué pasó y ahí se admira la gente. Y una cantidad de muchos años ¿cuál es tu secreto? Y dicen practica esto Dios está conmigo no practica que tú estés con Dios y si lo haces ven la otra semana te enseño otro pero no vengas si no lo practicas efectivamente escríbelo por favor escríbelo por favor en tu libreta y le decía Dios está conmigo yo le llevaba a Génesis 39 y Dios estaba con José no dice que José estaba con Dios entonces ellos lo practicaban esa es una mente ocupada venían las gente y se llamaban ¿cuál es? porque di los favores dime ¿cuál es el favor? la siguiente semana que Dios me ama y así sucesivamente eran 10 cada vez que yo les enseñaba a ellos y venían tú tienes que enseñar a los jóvenes cosas que trabajan que ellos vean que sí funciona ellos vean que derrotan la vida que vencen la vida tú tienes que darle llaves prácticas a los jóvenes para que ellos vean que sí vencen eso es muy importante hermanos míos entonces Jesús tiene una conciencia de recibir él está ocupado y no tengas miedo de recibir todos los días todos los días ¿cuál es mi legado? porque dice en Reos 11 él es galardonador de los que le buscan y toda persona que busca a Dios tiene que creer que en él hay que él existe Jesús Jesús tiene esa conciencia y tanto él es que tú te vuelves la fuente entonces ahora él dice yo soy la vida yo soy la puerta yo soy la resurrección tú te vuelves ahora él lo recibía diariamente hermanos míos se ocupaba día y noche con la mentidad de recibir para detente esa es la tentación resolver problemas esa es la tentación más grande te da un mal diagnóstico no ya tuviste la palabra ya fui sanado listo por tu llaga ya fui sanado Dios mío muchas veces nos detenemos de contar las cosas que nos suceden por causar envidia la conciencia de recibir observa ese énfasis en recibir en lugar de dar ¿por qué? porque la carne quiere dar el espíritu no el espíritu recibe para que una mujer crezca grande tiene que cose recibe y lo que recibe va creciendo y crece tanto que sabe y es una vida Dios mío ahí nomás está una lección pero no yo quiero dar todos los días conciencia de recibir conoce a tu Dios Él es generoso con amor eterno te he amado por lo tanto yo te extiendo mi amor inagotable mi gran bondad mi bondad que nunca se acaba observa las personas que son religiosas que son legalistas tú las ves esforzándose para dar a Dios esforzándose que estás haciendo cumpliendo el día de reposo y tú lo ves luchando y se vuelven como como que se van secando la cara ya no pueden ni sonreír ya no pueden ni adorar cantan como tensos no pueden ni abrazar parecen como puerco es bien que fui a la mano es tremendo no pueden dice ¿qué le pasó? qué tremendo nosotros necesitamos creer y ocuparnos que somos muy amados ocúpate mira Cristo lo necesitó este es mi hijo amado en cual tengo complacencia y Jesús no había comenzado por cual milagro lo estaba amando por cual enseñanza no había ni comenzado y Jesús necesitaba verse amado jactate de su amor por ti tú no te jactes de tu amor para él jactate todos los días soy amado y no tengas miedo a escribirlo no levanten la mano por favor lo has escrito has escrito que eres amado no importa la mala noticia no interesa no importa la circunstancia por favor tú eres un sumergidor en la gracia de un nivel de gracia a otro nivel de gracia que grande esta bondad hermanos míos y Jesús lo recibía el padre te ama el hijo te ama y tú necesitas recibir todos los días este amor nosotros vimos en esta luz de que somos muy amados y aquel que nos amó nada nos negará en cuanto a una identidad dinámica puede que me niegue el milagro pero voy a estar amado yo no estoy buscando por lo tanto no soy desengañado no estoy poniendo la mirada en el milagro yo por lo tanto nunca me desengañen wow la gente está esperando el milagro el milagro para no encajones a Dios tú encárgate que eres amado y deja que Él haga lo como Él quiera si me muero pues mejor pues mejor pero no le voy a dar el gusto al diablo como está aquí afligido ¿por qué? no hermanos nuestra identidad es dinámica y Él no va a negarme nada que sea dinámico Él nunca me negará nada de lo dinámico de Cristo es vital que creamos que el Padre ha hecho toda la provisión para tu felicidad hoy para tu paz hoy definiendo felicidad no en cosas sino en Cristo amén recuerda que es el pecado el pecado es encontrar dicha aparte del Padre felicidad ese es el pecadote la esencia del pecado es que yo encuentro todo aparte de Dios y hay una palabra se hicieron inútiles para la gloria de Dios ¿sabes lo que es inútil para la gloria de Dios? o sea la gloria no vale nada para mí que inútil soy ser inútil en la gloria el amor de Dios no es suficiente me ha dado me ha dado el Hijo me he vuelto inútil pero la salvación me hizo útil ahora su gloria me llena su amor me llena su amor no me dejara así que la meta es una identidad dinámica esa es la meta tuya desarrollar mi alma expandir mi alma expandir mi mente expandir mis emociones esa identidad definida en Cristo eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo tomando de Cristo y darte de Cristo no la lista que la gente me dice que yo tengo que tener ¿para qué es el santo para que le doy para tomar de Cristo y dármelo de Cristo oye que tremendo esto comprende no te falta nada tienes vastedad abundancia una de nuestras metas es parar de vivir por necesidades para 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 todas nuestras necesidades de identidad ya están hechas hechas abundantemente así hermanos siempre hay un regalo disponible wow siempre cada semana cada día hay hermanos que conozco que son cada hora wow eso es que me han ganado yo estoy aprendiendo a vivir un regalo por semana y esto es una vez por hora yo tengo un hermano en la fe que sabe vivir por hora que manera de vivir wow siempre cada día y todos los días la identidad de recibir delicia diaria Jehová es él es no es lo que él da él es y nada más necesita y me va a guiar por delicados pastos por agua de reposo y aunque ande en valle de muerte te das cuenta que no quita el valle de muerte su aliento está conmigo que tremenda realidad maravillosa así que no podemos vivir esa vida cristiana con una mentalidad antigua no esa mentalidad antigua que traíamos no puede ser no sirve dice romanos 8 5 y 6 que dentro de un rato vamos a entrar hermanos míos nos vamos a quedar allí que la mente dominada por la carne es fuerte y la mente dominada ocupada en el espíritu es vida y paz es ni corto ni perezoso voy a ocupar mi mente es el versículo central de hoy día dentro de un rato vamos a entrar allá ahora yo yo te pregunto ¿qué es pensar según la carne? detente ¿qué es pensar según la carne? es aquella mente que razona cree que todo depende de sus propios esfuerzos otra vez que es una mente carnal es la mente que razona que todo depende de sus esfuerzos yo no sé si tú has visto esos hombres si yo no trabajo entonces ¿cómo me va a dar el espíritu? ten cuidado porque te enfermas nada atrae más espíritu de enfermedad que esas palabras si yo no trabajo entonces ¿sabes qué? ok tú tienes esa mente ahora tú vas a ver que te vas a cohibir de las clases de las reuniones ¿qué es serio eso hermanos míos? repito que la mente carnal que trae muerte es pensar que depende de tu brazo si hermano tú y yo trabajamos con estos brazos porque la pared no se pinta con el ángel que viene del cielo la comida no se hace con un ángel que viene del cielo bueno algunas veces porque así le pasó a Elías bueno no ángel cuervos pero una cosa sí es cierto cuando tú hablas de tu brazo dices oh tú crees eso ahora vamos a ver no fue Nabucodonosor no es esta la gran babilona que yo hice con mi brazo siete años a comer hierba hasta que reconozca que todo viene de Dios entonces ¿qué es una mente espiritual hermanos míos? qué glorioso es tu manos una mente espiritual es una mente de identidad de recibir es pensar según el amor del Padre y es esperar su guía ayayayay Él te va a hablar y vas a activar la identidad identidad de recibir es una mentalidad que todos los días hay algo nuevo todos los días hay algo nuevo todos los días hay abrazo todos los días hay cariño todos los días el amor de Dios cuidándote Dios va a mandar a las personas todos los días hay algo nuevo entonces tú tienes una mentalidad de expectativa tú y yo operamos de un nivel superior diferente no de circunstancias que el mundo que nos rodea tú y yo pertenecemos a este reino de Cristo y significa que vivimos en la misma dimensión que Él vivía ayayayay entiende significa que ocupamos el mismo lugar que Él ocupa porque Él dijo me voy al lugar y los voy a traer conmigo al mismo lugar donde yo estoy que ellos quiero que ellos estén así que mentalidad del Espíritu significa que tú ocupas el mismo lugar que Cristo ocupa por favor entiende no es un lugar físico por favor es un lugar espiritual el mismo lugar que Él ocupa tú ocupas pero voy a demostrar en tu ratito todo está respaldado por la palabra y significa entonces que todo el cielo es atraído no a ti al Cristo en ti el Cristo en ti hermanos míos atrae el favor todos los días tú tienes tú eres una persona muy favorecida el favor te sigue ese amigo que yo te digo el favor me sigue joven y lo hablaba y tengo que confesar me da envidia tengo que confesar porque Dios mío párate un poquito lo que le vas a ver el favor el favor te sigue que sé vivir así quiero ser honesto no hasta donde vive el pastor Joel un favor por semana yo estoy seguro que tú sabes mejor vivir gloria a Dios no tengo la menor duda pero Cristo vivía un favor diario de hecho Él dijo el Padre yo uno somos ocupamos el mismo lugar una mente de unidad esa es la mente en el Espíritu tristemente que el Espíritu Santo ha sido rebajado a unas condiciones tristes 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 experiencias místicas y no una conciencia de amor el Cristo en ti atrae el favor atrae las bendiciones atrae la gloria ¿qué significa que Cristo en ti? significa que traes toda su paz toda su llenura toda su plenitud y esta es la verdad que nos hace libres una justicia perfecta escucha esto por favor andar en el Espíritu no se trata de resolver problemas sino de descubrir tu identidad en Cristo ¿qué es andar en el Espíritu? es descubrir tu identidad nueva una identidad en cuatro dimensiones profundidad anchura largo alto y practica todo es fácil practicar no es difícil profundidad significa reinado rendirse a la verdad anchura significa redención lo amplio de redención se va extendiendo más la redención lo largo significa la reconciliación lo largo que llega a mi vida y lo alto significa que mi vida es sublime en alas de águilas Cristo en mi significa las expectativas de bondades y los favores de Dios que grande esta semana dos milagros que pasa cuando una eclesia tiene esa mentalidad se crea un ambiente de cosas gloriosas ustedes saben muy bien esta joven embarazada la revisaron le dijeron su bebé está abajo de peso tan solo tiene cinco libras y el oxígeno no le llega hay que operarla máximo en una semana va a morir o es vegetal esa mamá comienza a temblar la abuela dijo no esa no es la bondad de Dios llegó a la reunión de Giovanni y clamaron oraron nos llamó oramos a la semana la criaturita creció una libre y media más en una semana seis libres y media nació ciento por ciento oxigenada ciento por ciento sana totalmente su cerebro sus movimientos todo totalmente comprende si tú y yo no cultivamos esta mentada de morada esto no es romanticismo es un tomado tómate a flor tómate a besito no lo entiendes esto no tiene nada que ver con romanticismo tiene que ver con el cielo en la tierra es una morada para cultivar el poder de Dios entre nosotros que grande este potentoso milagro bueno el domingo un pastor iba manejando y desarmó su carro me mostraron la foto desarmado la persona una persona dijeron se rompió cuatro discos sus nervios dañados la hermana se me acerca el pastor mira esto aquí por qué no oramos vamos a orar ahora mismo mejor para allá para el hospital bueno oramos el domingo lloró terminamos de almorzar ella se fue con su esposo al hospital llegando allá y ella dijo yo quiero orar si por favor que ella ore se jaló una oración de cielo al día siguiente le dieron de alta a la persona comprende por favor esto no es cuestión de romanticismo Dios no necesita canciones románticas melancólicas de gente entristecida ese es el intoxicamiento que Dios tiene decimos amor y creemos que son esas cosas entonces al cultivar la conciencia morada estamos creando un ambiente del cielo en la tierra y vamos a ser testigos de mayores regalos y por eso que esta mañana estaba repleta esa reunión ¿por qué? porque vinieron a llorar vinieron a agradecer y sus ojos no yo me movía ahí estaban atentos llorando entonces somos responsables de obtener nuestra mente porque entonces va a quedar ¿qué cosa? vida y paz permítame esta pregunta ¿qué estás esperando? ¿están escondidas tus expectativas? ¿o se han levantado tus expectativas a causa de las cuatro dimensiones? ¿qué estás esperando? cuando yo moro en esa morada mis expectativas se suben mucho más mucho más vamos por favor salmo 126 o no ¿te han robado tus sueños? ¿o ahora comienzas a soñar? ahí me encanta este amor me hace soñar me vuelvo soñador como José no tengo pesadillas tengo sueños y entre más expectativas tú tienes más morada nos volvemos canales del cielo en la tierra Dios te va a usar a ti a ti a ti no a mí y a cada uno de nosotros ¿qué cosa tan maravillosa? Salmo 126 cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion ya lo hizo volver ya fue cumplido tú eres de Sion ya no somos más cautivos no piense como cautivo no para para entonces seremos como los que en mi vida yo le puse al lado a José yo me vuelvo a soñar me encanta soñar despierto como las cosas que me contaron hoy día yo me he quedado cuéntenme más por favor y vienen agradecidos gracias pastor gracias Giovannita la gloria es solamente para el domingo una hermana cuando el pastor oró mi rodilla en fin entonces nuestra boca se llenará y nuestra lengua se llenará de alabanza entonces la gente va a decir grandes cosas han hecho Jehová con esto hermanos ya eso se cumplió o rompamos la Biblia esta es una realidad grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres que realidad tan gloriosa tu idea ya tenemos al morar con este amor nos volvemos soñadores Isaías 26 1 por favor Isaías 26 1 me encanta otra vez que la meditación mi mente ocupada es fácil no porque la circunstancia el mundo las tentaciones las presiones y por eso que nos necesitamos el uno al otro yo he sido honesto con ustedes recuerda cuando la operación y el dolor recuerda cuando venía esta reunión y me dolía tanto y aún y aún teniendo ese seguro que no es tan bueno mi seguro y Jehová le dice Joder pero tú predicas justicia ¿por qué estás hablando así? me quedó doliendo le digo me quedó y caramba me hubiera puesto primero en anestesia honestamente pero si tú predicas justicia ¿por qué piensas de esa manera? vaya que bofe son Dios mío tú la ves ahí pero pega duro es tremendo y honestamente unas cosas que nos sucedieron ¿te das cuenta? mi mente ocupada es miedo que tengo el poder de Dios pero mi mente ocupada en el amor y me iba a perder un regalote yo el pastor se iba a perder un regalote Dios mío qué bruto yo no quiero ese pastor más entonces otra vez mi mente ocupada ese día 26 1 en aquel día ese día ya llegó cantarán este cántico mira la cancioncita fuerte su edad tenemos salvación Dios puso ya por muro y antemuro practica esta salvación es una salvación de muro y antemuro y resulta que es una canción ya lo hizo eso hoy abrir las puertas y entrará la gente justa que cuando tú cantas esta canción y tienes esa mentalidad se abre una puerta de salvación y va a entrar gente justa guardadora de verdades ahora observa tú guardarás ¿quién es ese tú? Dios tú guardarás en completo Shalom ahora aquí interesante en hebreo antiguo no existe la palabra completo Shalom no existe ¿cómo lo decían? Shalom 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 ¿tú buscas en el original? Shalom Shalom ¿quién sacaría 4 o 6? en ese monte gracia gracia cada vez que se repita la hebreo antiguo es plenitud y aquí dice dos veces Shalom doble porción sobre tu vida ahora ¿sobre quién se le da doble porción? Shalom Shalom aquel cuyo pensamiento en una solución persevera ah no perdón es Jotabib en una circunstancia persevera no ese es Jotabib vota esa Biblia hermana eso no es Shalom 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 cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti has confiado un hermano que amo que no está aquí está allá en otra galaxia me decía yo no sé qué va a pasar con mis hijas para ¿por qué estás hablando así? no ocupes tu mente en preocupaciones en ansiedades no ocupes tu mente en la carta ocupa tu mente en ese amor Padre tú envuelves a mis hijas en tu amor Padre tú tienes a mis hijas en tu mano y nadie las arrebatará y ahora Padre cual profeta que soy profetizo porque todos somos profetas profetizo esto para mis niñas para mis hijas ¿por qué? porque Dios guardará Shalom Shalom completa paz en aquel cuyo pensamiento persevera porque en ti has confiado la única manera que tu pensamiento persevera es lo que tú estás confiando qué maravilloso hermanos míos dice confiate en Jehová perpetuamente no ocasionalmente Dios quiere que tú confíes y te abandones con seguridad en sus manos confiate en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza la roca dice otra Biblia de los siglos roca eterna otra versión dice la roca que es tremendo entonces no importa la mala noticia de haz la guerra espiritual que es la guerra espiritual ocupar tu mente en la identidad dinámica que tremendo y entre más conocemos de Cristo menos estaremos satisfechos en cosas superficiales y menos estaremos preocupados y más veremos al Rey en su hermosura eso a mí me encanta comprende entre más tú te ocupas quiero ver la hermosura ese es el reto de todos los días que hermosura voy a ver y cuando tú ves hermosura esta recompensa que maravilloso que me pagan para verlo que maravilloso esto hermano generalmente uno paga para ir a ver en este caso no me pagan para yo ver porque él es la hermosura bueno y una de las hermosuras de nuestro gran Rey entiéndase él es el juez cuando tú ves hermosura algo se hace él es juez legislador rey salvador ese constituye tu juez otro milagro en nuestras narices grande Giovanna y yo estábamos bien al tanto los pormenores de eso y era serio era serio le mandaron una carta a la corte de algo grande en el pasado que salió esas cosas era grande ella nos habla a nosotros vimos oramos permanecimos ella comenzó a perseverar ella dio el testimonio por eso que lo hablo porque ella dio el testimonio el domingo un abogado comienza 300 dólares la hora y tú le tienes que poner en su cuenta 3 mil en su cuenta y él va deduciendo por minuto así es que comienzan los casos tú le pones 3 mil y ellos van deduciendo para comenzar vaya vaya y ellos vean todos los abogados por el momento que tú sales a carta hacia ti ellos ya saben que salió y comienzan ellos a llenarte a llamar a llamarte a llamarte dice como yo no tengo ese dinero esa cuestión ya usted escuchó el testimonio como Dios se glorificó sobre ella tan solo porque ella perseveró en eso comprende una de las hermosuras que a ti te pagan por ver es esa vamos a verlo por favor Isaías 33 17 y al contemplar que él es juez legislador rey salvador a ti te da una confianza para rendir tu vida a él al tú contemplar su fidelidad entonces tú rindes tu vida en sus manos Isaías 33 17 tus ojos verán al rey me encanta en su hermosura esa es la salvación Cristo te trajo para que tú veas al Padre por fe todos los días ahora observa verán la tierra que está lejos para mí totalmente es la hora terminada te lo puedo probar con el siguiente versículo verán a Sion y es una tierra que está lejos en este mundo a los ojos de la carne es una tierra lejos Moisés fue reprendido mira la tierra de lejos no lo dejaron entrar para una ilustración para nosotros entonces tú vas a poder ver esa tierra que está lejos si la puedes ver vas a entender esa obra terminada la tierra prometida mira Sion ciudad de nuestras tristezas no es verdad fiestas solemnes Dios quiere que tú ya vivamos esas siete fiestas tú sabes que hay siete fiestas tus ojos verán a Jerusalén morada de quietud tienda que no será desarmada ni serán arrancadas sus estacas ni ninguna de sus cuerdas será rota está hablando de tu morada de tu casa no será sacudida venga lo que venga no mi casa no será sacudida eso es una seguridad tremenda no hay terremoto no hay tornado no 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 hay nada él lo dijo y tú habitas enamorada y él dijo que tu casa física no será tocada ni tu casa espiritual tus hijas tus hijos no 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 serán tocados repito tienda que no será desarmada ni serán arrancadas sus estacas ninguna de esas cuerdas será rota tú ocupas tu mente en esa morada tú ocupas tu mente en esa realidad dinámica del espíritu que te muestra la hermosura de Jesús porque ciertamente allí será Jehová para nosotros mira ciertamente que grande esto bueno Dios será para ti fuerte lugar de ríos de arroyos muy anchos ciertamente mira que manera tan poética de describir quien es Dios para ti quien es Dios para ti lugar de ríos arroyos anchos ves anotando porque al final vamos a practicar moral con una sola frase cada uno aquí aunque somos muchos una frase cada uno va a practicar moral porque Jehová y ahí me encanta eso Jehová es nuestro juez Jehová es nuestro legislador Jehová es nuestro rey y Jehová él mismo te salvará él mismo me encanta eso que él no va a enviar un ángel él mismo te salvará qué promesa cuando yo tengo viendo la hermosura y todo se desata si tú ves la hermosura o sea te pagan para tú ver hermosura todos los días es momento de la morada recuerda que es morada es una mentalidad dinámica que nunca te cansa nunca te agota de ver hermosura es una expectativa diaria de regalo una expectativa diaria pero la gente la tentación es muy grande cómo resolver cómo proveer en fin tantas maneras de esto yo no sé si usted me ha escuchado decir un milagrote pero yo fui testigo a mí no me lo contaron yo tuve una tía yo aprendí mucho de ella y era una mujer sin marido sin provisión pero con un Dios de morada y yo podía estar una hora dos o tres horas sentado nada más al lado de ella porque su vida era una inspiración cantaba profetizaba Dios mío que profecía esa mujer que esa actitud de mover de Dios en esta dama me sorprendía en todo momento yo recuerdo que no había comida y estábamos los siete leones allí leoncitos ¿no? se pone en la mesa y pusimos en la mesa vamos a orar y oramos gracias Señor por la abundancia yo bien nos miramos los muchachos sobre todo mi hermano mayor que más pícaro y gracias Padre Amén tocaron el portón Doña Aura sobraron tantas arepas y tantos otras comidas que no digo porque usted se va a recibir nombres esto sobró caliente una olla y pum pum en nuestra cara toma traga hermanos no vemos el cielo porque no moramos la mente puesta en la carne es muerte y la mente puesta en el espíritu es vida es paz Dios guardará aquel cuyo pensamiento persevera Señor ahora que hermosura Dios quiere que tú veas y otra vez cuatro juez legislador rey y salvador siempre es una ley cuatro yo todavía no me cuesta designarle cuáles este el águila pero le dejo para que usted le así póngale a pensar ahí para que usted comience bueno cuál es el juez será Mateo legislador será Lucas por rey o el de ser león imagínese salvador es Marcos que maravilloso para mí legislador es Juan porque elegir una vida alta ahora observe no dirá su raye el morador me encanta eso no dirá el morador porque tú hubiste traído una morada no dirá el morador estoy enfermo wow yo no sé de ti pero eso es una plagarrema una plagarrema si tú estás enfermo agárrate ahí te la estoy tirando de gratis agárratela por favor Dios mío yo le he contado a usted que vi una casa yo no le dije nada a ella yo fui solito que allí estaba a verla porque recién habíamos comprado una casa veinte meses teniendo una casa y yo voy a ver otra casa como así y yo vi esa casa y me gustó yo pensé que había gente pero no había gente y yo me meto en el patio y salgo corriendo para ver y me vengo corriendo entonces recién le dije a ella fuimos a verla y otra vez me di el carro y me salgo corriendo para atrás pero lo primero que hice amor lo primero que hice fue morada y aquí te dice no dirá el morador estoy enfermo el pueblo que more en ella wow ya tú y yo somos excesión ya tú eres morador por favor no digas en esta noche señor hazme morada porque yo te doy una piedra ten cuidado ten cuidado por favor señor hazme morada tú te vas para el cielo hoy día porque después de dos horas de yo quedar meafónico y tú vengas a orar así Dios mío ten cuidado no dirá el morador estoy enfermo el pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad que es tremendo la iniquidad que es iniquidad el pecado que ni siquiera ha salido y vaya aquí estoy señor yo quiero porque ese soy yo que regalo te ha puesto Dios en tu corazón porque honestamente si tú has estado morada Dios ha puesto un regalo es imposible tú decir que tienes morada y Dios no te da un regalo es una contradicción en la morada siempre hay siempre inevitable regalo por lo tanto yo te digo que regalo ha puesto Dios en tu corazón en esa morada que te ha puesto Dios Dios me dijo esto te lo dijo cállate en el mando eso hermano Dios en la morada Dios me dijo no he visto justo ese amparado ni su descendencia que mendigue pan punto ya fuiste extraído Cristo vamos a verlo en tu ratito hermano ya Cristo fue a gran extremo voy a preparar morada para vosotros vaya y no se refería al cielo no se refería a un lugar se refería a una dimensión espiritual donde el Padre mora es hora de movernos a lo ilimitado de la infinitud yo te pregunto enamorada ha salido una orden de salida una orden de de recibir mira como llega el ángel Daniel muy amado desde el primer momento que dice orar salió la orden del cielo Dios mío tú eres muy amado ¿por qué? porque el amado está dentro de ti comprende todas estas cosas del mundo te dan una identidad circunstancial tú no eres de ese mundo que te cohibe pensar con la plenitud de Dios nos cohibe pensar así pero mi pensamiento es esa es la lucha sí esa es la guerra espiritual la guerra espiritual no es pelear con el diablo la guerra espiritual es mantener mi pensamiento perseverar mi pensamiento enamorada en esa naturaleza de Dios sólo así seremos guardados y nos volvemos canales del cielo cuando tú y yo ponemos nuestra mirada nuestro pensamiento fijamos nuestra mente en las cosas de la tierra nuestra mente mal entrenada en resolver problemas resolver esto en fin en tantas cosas te vas a volver tu estático la vida le llama muerte muerte es separación pero cuando nos enfocamos amado en las cosas de arriba entonces vamos a ver su río que grande es tomados míos vamos por favor romanos 8 5 y 6 y vamos a leerlo en varias versiones para que nos dé más mientras se le encuentra aleluya cuando es que tú descubres el regalo cuando tú descubres la delicia del padre tiene porque Cristo está en ti cuando tú descubres la delicia del padre porque Cristo está en ti es que tú descubres el regalo un regalo que no se puede ganar por méritos por favor sigue el patrón de vida de Cristo que Cristo tiene su mente puesta en el padre por lo tanto él descubría regalos tras regalos regalos tras regalos y cuál es el mayor regalo que el padre tiene para ti y para mí es vivir según el padre es el mayor regalo que todos los días vivo según el padre esta es la vida eterna Jesús dijo la vida eterna es que te conozcan vivir conociendo al padre vivir conociendo al hijo es la gloria en nosotros ese es el regalo Jesús se movió tan fácilmente en este mundo venció la traición venció en fin fue el vencedor ¿por qué? porque él se enfocó en el padre una mente enfocada en el padre igualmente nosotros nos movemos en este mundo si nos enfocamos en esa gloriosa persona en ese amor perfecto yo le llamo el amor perfecto porque nadie tiene ese amor perfecto el único amor perfecto nosotros cambiamos lo más rápido cuando tú contemplas ese amor perfecto tú vas a ver como el carácter de Cristo se ensancha dentro de ti hermanos míos escucha por favor el padre y el espíritu son fieles a Cristo en ti déjame repetirlo despacito por favor el padre y el espíritu son fieles a Cristo en ti entonces cuando tú practicas morada tú estás descubriendo esa fidelidad del padre y el hijo para ti hay eso es grande hermanos mío repito practicar morada es descubrir que el padre y el espíritu son fieles a Cristo en ti entonces ahora tú vas a descubrir y ahora tú vas a participar de esa fidelidad morada te hace participante de lo que el Padre y el Espíritu tienen para el Hijo entonces morada te hace participante de lo que ellos tienen hacia Cristo te lo repito por favor escucha por favor el Padre y el Espíritu Santo son fieles a Cristo en ti y cuando tú practicas morada tú eres participante de esa fidelidad eso es serio muy serio ahora tú comienzas wow, tanta fidelidad y eso es un regalo un regalo más grande que Dios te lo quiere dar Dios te quiere dar ese regalo que tú descubras por revelación esa participación comprende si Jesús goza y recibe fidelidad entonces tú también participas de lo mismo si Jesús goza y participa de amor tú participas de lo mismo ahora, ¿qué sucede cuando tú participas? eso es importante la participación es la autoridad lo que tú participas se vuelve autoridad eso es Dios mío eso es yo creo que ya vámonos porque eso es comida eso es profundo ahora qué bueno que lo entiendes qué bueno que lo escribes lo mejor es practicar te animo hazlo hazlo y no es difícil nada de lo que yo estoy diciendo aquí es difícil nada lo difícil lo hizo Él porque Él lo dijo cerca de ti cerca de tu boca y cerca de tu corazón está la salvación es decir no está lejos creo que tengo yo arrepentirme de esas maneras duras de ser sí me tengo que arrepentir de eso perdóname Señor me arrepiento de ser tan duro yo la practico morada y por favor no corra gatea por favor no corra gatea yo estoy recién dando mis primeros pasos quiero caminar así que todos los días es oportunidad de nuevos regalos ¿por qué? porque tú estás participando de la fidelidad del Padre y el Espíritu al Hijo ellos son fieles mira como Cristo practicaba morada todo lo del Padre es mío todo lo del Padre lo practicaba con una naturalidad que tremendo esto menos mío así que vamos a entrar a Romanos 8 verso 5 y me encanta ese verso y lo he estudiado mire Dios me he metido de cabeza he buscado griego porque tú no lees una versión no es acostúmbrate a no leer una sola versión acostúmbrate por favor si sabes un poquito de inglés busca las versiones en inglés busca todas las versiones hay varias versiones ahí me encanta la acción de comparación en la Biblia y sol en la computadora ponen compare y 10 vigas te lo ponen seguida en seguida en todas las comparaciones tú nada más pones compare y Dios santo todas las versiones yo que tengo como 30 versiones tú comienzas a leer una por una por una el mismo versículo y saca más luz mucho más luz amén entonces Romanos 8 5 porque los que son de la carne piensan detente son tú no perteneces más de la carne ya tú no eres es una pertenencia tú no eres de la carne porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu piensan en las cosas de él observa la facultad de pensar yo tengo que entrenar esta mente adoctrinarla disciplinarla hacer hábitos de pensamiento si me tengo que ayudar escribiendo si me tengo que ayudar con esas Biblias digitales que hoy día tienen tanta facilidad que tenemos hoy día gratis si usted no sabe hacemos una reunión nada más para eso yo le enseño digitalmente todas las Biblias que existen eso no es problema el problema es que tú no tienes hambre los que son de la carne piensan en las cosas de la carne los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu ahora observe la reina valera pone la palabra ocuparse la palabra ocuparse no está en la Biblia lo traducen bien para ayudarnos porque es lo que quiere decir pero no está escrito vamos a leerlo como si está escrito en tu ratito porque el ocuparse la carne es muerte es decir mente carnal una mente que permite ser controlada es lo que está diciendo pero ocuparse en el Espíritu es vida y paz una mente espiritual repito una mente carnal permite ser controlada pero una mente espiritual se ocupa de las cosas del Espíritu entonces recibe vida y paz permítanme leerle otra versión la mentalidad pecaminosa es muerte mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz esa es la traducción fidelina obviamente está implicado ocuparse no hay sino muerte en lo que ansía la carne y no hay sino vida y paz en lo que ansía el Espíritu lo que anera el Espíritu otra traducción en inglés dice for to be carnally minded is death and to be spiritually minded is life infantis que maravilloso esto ahora verso 7 por cuanto los designios los pensamientos de la carne son enemistad te das cuenta que cuando tu ocupas la mente en la carne se crea una enemistad una separación contra Dios una mente ocupada en una enfermedad es enemistad una mente ocupada en un problema es enemistad contra Dios lo que está diciendo hermanos míos una mente ocupada en morada es un canal de vida y paz Dios quiere que tu y yo como eclesia sigamos creciendo en esta mentalidad ya le he declarado estoy seguro que habrá más testimonio pero tan solo de los tres que yo me he enterado en una semana se está ese ambiente de vida y paz bendito sea Dios repito los designios los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan ni tampoco pueden entonces no hay una sujeción que ya no haya una sujeción entre nosotros dos nos sonreímos nos saludamos pero no hay sujeción y donde no hay sujeción olvídese no hay vida cada quien jala para su para su lado y no hay esa unidad de cuerpo cada quien jala para el costal y no hay sujeción es triste y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios o sea yo mi mente ocupada en circunstancias no puedo agradarle que serio mas nosotros no vivimos según la carne sino según el espíritu que grande esto así que tú y yo necesitamos entrenar nuestra propia mente en morada este es el desafío este es el reto entrenar hábitos y me tengo que ayudar con escrituras con poemas en fin a mi me encanta escribir las oraciones me ayuda a reentrenarme años atrás yo le dije a mi hermana escribe graba tus oraciones y te darás cuenta que no estás orando bien ella me hizo caso por la gracia de Dios y comenzó a escribir comenzó a grabarse grábate y luego escúchate y te das cuenta que no tienes morada yo manita hizo una sopa hoy día duró 3-4 horas hirviendo el hueso picó yuca papa plátano picó perejil y yo manita quiero que me des colágeno porque esa sopa tuya con tanto perejil me impresiona como picaste 4 horas tu diligencia en picar los plátanos y picar las papas a usted le gustaría orar así pero así ora la gente sin embargo gracias mi amor estuvo riquísimo lo disfruto eres lo mejor para mi vida cuánto esfuerzo que tu me das cuánto amor que muestras para mi cuantas las dos oraciones quieres hacer comprenden el ejemplo ella no hizo su apollida además estoy morando yo ya será el jueves el 4 de julio será en invierno está mucho calor tremendo amén amados y honestamente así oraba esta persona le dije es grávate mira como oras es un arte moral y tenemos al mejor maestro al espíritu que maravilloso vamos a terminar con dos pasajes que les parece dos pasajes colosenses 1.25 en adelante qué identidad de recibir qué pregunta otra vez qué es identidad de recibir qué es identidad de morada qué pregunta tan profunda identidad de recibir identidad de morada es tener conciencia por empoderada en la presencia continua de jesús en nosotros wow 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 es tener conciencia continua empoderada por la presencia continua de jesús en ti en ti vamos a ver colosenses 1.25 ya fuimos hechos ministros ya tú fuiste hecho ministros todos aquí somos ministros nuevo y hay un solo ministerio para todos nosotros el ministerio de cristo en nosotros la esperanza de gloria no está lejos observa ya tú fui tú y yo fuimos hechos ministros según la administración de dios el misterio versos 26 que estaba oculto pero ahora ha sido manifiesto para que existe verdad viviente para este ministerio para este misterio de enseñar a la gente este secreto vivirlo disfrutarlo demostrárselo y enseñárselo verso 27 a quienes Dios quiso dar a conocer Dios quiere darte la riqueza de la gloria de este misterio es un misterio lleno de riqueza lleno de gloria y tú fuiste hecho ministro de qué de entenderlo vivirlo compartirlo enseñarlo a otro señor guíame a enseñarlo a otro dame la persona para enseñárselo un hermano que toma excelentes notas y tiene su celular yo no sé ni cómo hace pero escribe cantidad me dice pastor me senté con mi hijo a enseñárselo dice wow que tremendo gloria a Dios nuestra iglesia es muy pequeña en tamaño pero disipuladora impresionante es una vida este domingo había una vida entre nosotros la adoración lágrimas Dios santo la cena del señor fue todo desde el comienzo hasta el final si uno no está ahí no puede explicar ese es un ambiente de vida ese es el ambiente que estoy hablando ahorita mismo y no es depende del pastor no no esto no es el pastor es un cuerpo algo interesante que Dios está trayendo gente que no habla español y se están quedando y están ofrendando y cocinando y traen comida Dios está haciendo esa cosa extraña vienen bodas vienen partos vienen bautismo en agua Dios mío y viene el grupo a la base ya ya escuché que tienen cuatro canciones listas ya ahorita van a tocar y cantar y dicen láncense salga como salga no importa vamos a adorar a Dios eso es importante porque no es tanto el sonido es adoradores miren muchachos y muchachas que moran Dios mío los ángeles van a estar tomando notas la clave muchachos bellos que ustedes sean moradores esa es la clave el resto viene Dios se encarga del resto Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio que nos identifica como resumimos que es verdad viviente como resumimos esta pequeña sub atmósfera cristiana perdón subcultura cristiana en esto somos el misterio que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria todo termina en gloria todo no importa la circunstancia todo queda sellado en gloria y ahora tú y yo predicamos observa anunciamos número uno primero anunciamos segundo amonestamos tercero enseñamos anunciar es la predica que el pastor Joel dio el domingo amonestar es con un hermano oye hermano bote esa biblia por favor sea amonestar y enseñar es lo que estamos haciendo ahora mismo el domingo el domingo el domingo predica amonestamos y hoy enseñamos con quien propósito a fin de presentar perfecto en Cristo a todo uno a cada uno de nosotros ese es tu llamado ponte eso en tu corazón tu vivirlo tu tenerlo tu disfrutarlo y el señor a quien se lo doy pero no lo vas a poder dar a nadie si primero no es llenurente tiene que ser llenurente y créeme no es de ti dar es de ti disfrutar es de ti moral deja que el se encargue el se va a encargar no te preocupes lo tuyo es entender el misterio disfrutar practica la moral es fácil vas manejando profundidad vas manejando anchura largo alto él es juez él es legislador él es rey él es salvador él es león él es cordero él es hombre él es águila disfrutar ese amor wow que maravilloso y recuerda cada vez que practicas morada hay un regalo así que al final vamos a esperar por el regalo por lo cual el trabajo luchando tengo una potencia de él en mí ¿cuál es la potencia de él? ese amor esa es la realidad que tú y yo tenemos todos aquí somos ministros no hay uno que no sea ministro todos somos ministros del nuevo que realidad tú y yo ya tenemos hermanos míos ahora la pregunta que yo te hago y con esto concluyo ¿cómo se ocupa la mente en lo dinámico? ¿cuál es la mente? Juan 14 3 y 4 y con esto concluimos repito Jesús siempre tuvo conciencia de unidad con el Padre él tenía morada con el Padre y él fue acá en extremo para llevarnos a esa morada a esa conciencia de unidad de una conciencia por el Espíritu el Espíritu Santo es el que te libera la revelación de esa conciencia dice Juan 14 3 y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez ese irse es morir yo ese irse al cielo es morir y preparare y vendré otra vez es la resurrección no es la segunda venida de Cristo es la resurrección y os tomaré a mí mismo su raya por favor para que donde yo estoy no está hablando de un lugar está hablando de un estado espiritual vosotros también estés es una realidad ahora una realidad espiritual ¿cuál es la morada? por favor escribe primero he sido escogido he sido tomado y he sido recibido ya tú tienes esa morada tú fuiste escogido ya tú fuiste tomado ya tú fuiste recibido que grande es estos manos míos el espíritu del miedo el espíritu de este mundo se vence tú fuiste escogido tú fuiste tomado tú fuiste recibido necesitamos creer por fe esa morada Cristo y si yo me fuere regresare os tomaré a mí mismo ya fuimos tomados para que donde yo estoy vosotros también estés ya tú estás en ese estado espiritual no por mérito no por logro no lo que tú hiciste es una obra de Él a Él le plació amarte Él ama te ama y te atrae a esa unidad y comprende ya fuiste escogido no estuviéramos aquí no hubiéramos escogido ya fuimos tomados y recibidos que tremenda realidad hermanos míos yo te pregunto cuál es ese lugar te tomaré a mí no es un lugar físico no hay medición espiritual es el lugar de la morada el lugar de la unidad que el padre y el hijo tienen y tenían esa realidad que ellos dos tienen tú fuiste extraído allí por el Espíritu créelo disfrútalo gracias Señor ya fui recibido fui tomado fui escogido gracias bendito Padre lo tengo no lo pidas por favor créelo disfrútalo estamos en esa realidad que es muy por encima de todas circunstancias no es un lugar no es el cielo es la dimensión de la herencia ¿por qué le digo la dimensión de la herencia? porque cuando tú practicas esa realidad demorada estás practicando la herencia qué grande ahora observa el verso 4 me fascina usted se da cuenta cómo estoy enamorado del libro de Juan Dios mío qué libro y sabes a dónde voy y sabes el camino ellos no sabían se arrancaban la cabeza ¿a dónde vas y tienes el camino? peor los fariseos ¿será que se va para los dispersos y no lo vamos a encontrar más? y Jesús les hablaba palabras espirituales y no las podían comprender observa sabes a dónde voy y tú y yo sabemos a dónde fue y sabemos el camino comprende Él fue a la unidad y el camino es la comunión repito Él fue a la unidad y el camino es la comunión la comunión Jesús vivió en la realidad de la unidad y la practicaba en la comunión de la unidad fluía la comunión de la unidad fluía la seguridad de la unidad fluía la victoria y sobre todo la unidad fluía la maravilla qué versículo quería traerle esto porque esto me lo enseñó Dios no quiero sonar ay hermano es tan místico no 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 esto vino me dio esta mañana sabes a dónde voy y sabes el camino Él me trajo a la unidad y el camino es la comunión comprende Jesús era uno con el Padre y esa es la meta cuál es el camino la comunión nuestra meta es ser uno con el Padre uno con Jesús Jesús no tan sólo amaba al Padre se maravillaba del Padre esa es la meta estar maravillado con el Padre hermanos míos repito cuál es tu meta uno con el Padre cuál es el camino esa comunión practicar la morada Padre gracias te adoramos te bendecimos gracias pues el misterio el misterio escondido Cristo en nosotros y cada vez que practico la morada participo de la fidelidad participo de la paz participo de la vida participo de la seguridad participo de todas las realidades dinámicas de Cristo de todo lo que Él gozó y goza esa dimensión donde Cristo ahora mismo mora en esa unidad no es un lugar físico mi espíritu está en esa unidad ya fui traído ahora el ministerio es presentar perfecto a todo hombre en esa realidad gracias bendito Padre aleluya hoy hermanos debido a que somos muchos tome una sola frase de morada quizás dos o tres gracias Padre porque estoy enamorado y me perdona la inequidad esa morada me hace participante y de ello recibo esa fidelidad para mí en Cristo Jesús gracias Padre excelente gracias bendito Padre porque he sido escogida he sido tomada y he sido recibida y ahora tengo morada contigo soy una contigo y por estar en tu morada tengo mi juez mi legislador mi rey y mi salvador en Cristo Jesús amén amén Cristo Padre me dio la unidad contigo Padre y es por eso que tengo comunión contigo y tengo acceso Señor delante de ti Señor todos los días de Dios me presento Señor con conciencia limpia Padre Santo y te doy la honra y la gloria gracias Padre porque he sido escogida Señor feliz feliz porque he sido atraída Señor a tus santos de tu Padre y está ahí Señor donde estoy sacada todos los días de todo el bien de tu casa Señor gracias Señor Dios te ha dado Padre y bendigo tu santos no que más más te da gracias Dios te ha dado Dios te ha dado Dios te ha dado Dios te ha dado gracias porque tú y el Espíritu Santo son fieles a Cristo que mora en mí Señor y gracias Señor porque no solamente mora sino que vive cada día Señor y por esa unión esa comunión que me lleva a ti Señor a través de él es que ahora tú me guardas Padre en esa completa paz Señor porque mis pensamientos en ti perseveran y porque en ti yo he confiado Amén Gracias Dios te ha dado Padre porque ya has sido mala y construida y escondida te ha dado Padre el refugio eres tú y sustento eres tú gracias que te caminas conmigo tu gracia me rodea cada día Cristo mora en mí Padre tu Espíritu mora en mí Señor gracias Padre porque cada día me llenas de tu gracia entrebotada en el nombre de Jesús Señor gracias a todos gracias gracias Señor porque el mayor regalo es que todos los días vivamos por el paz gracias porque Cristo en mí trae la bendición toda su plenitud de Dios gracias 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 Padre mi Señor mi Rey mi Legislador mi Rey mi Salvador gracias por que me tiendan los que serán plegados y las destajas no se han repugnido pues tú eres Señor y en tu río y en tu río fluye el agua de tu río de muy anchos canales gracias por tu identidad Señor y por eso mi edad que se volvió el delito que cada día Señor que se dene leyes y está conmigo en el nombre de Jesús gracias Padre porque Cristo en mí Señor me lleva contemplar y conocer y morar Señor en tu hermosura más y más no lo voy a hacer gracias Señor el santo para que y me darlo de Cristo gracias Señor te pongo la mente y la identidad dinámica de Cristo Jesús y claro Señor que es la misma medida que es Cristo así es la misma medida que yo tengo delante del Padre te agradezco por ese gran amor y yo y el Padre también me dice Jesús somos uno así también yo soy uno con Cristo que adoro Padre por esa realidad que es un hecho en el cual Señor es una realidad difícil y ahora puedo vivir Señor en completa paz porque soy un justo guardador de tu verdad Cristo Jesús Dios os tomare a mi mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis gracias Padre por esa bendita realidad espiritual Señor que donde tu estas Señor nosotros también estamos Padre esa realidad donde el Padre y el Hijo Señor en esta comunión Padre grandiosa Señor yo ya fui traída ahí Señor que lugar Padre que lugar Padre donde Señor hemos sido escogidos recibidos tomados Padre gracias Señor por esa por poder Padre Santo experimentar Señor en nuestro espíritu Señor que estamos Señor completos Señor y todo Señor todo el bien tu favor nos rodea Padre gracias Señor porque nuestra mente espiritual se me permanece en esa realidad que es mi vida y es mi paz Señor Amén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y yo les daré un corazón y yo les daré un camino con las mismas palabras de Jesús y conocen a donde voy ese es el corazón y conocen el camino y aquí lo vemos claramente yo les daré un corazón ese es el lugar y un camino camino en la comunión la moral el lugar es ese corazón dice para que me teman perpetuamente decir que donde yo soy solamente tu plenitud dice para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y yo pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí y yo me alegraré con ellos haciéndoles la tercera vez bien y los plantaré en esta tierra en verdad no dice el cielo de todo mi corazón y de toda mi alma ese es el lugar que Cristo vino a cumplir él fue a gran extremo a cumplir esta palabra de Jeremías ese lugar y ese camino ya lo tenemos y ahora lo practicamos Padre mi mente está saturada de tu amor mis palabras mi vocabulario tan llena de confianza seguridad dicha maravilla majestad de hermosura no me ocupo de cosas triviales todo mi ser mi mente todo mi pensamiento y cada vocabulario es esa dicha esa maravilla esa majestad gracias bendito Padre creyendo que cada vez que practico morada siempre hay un bien aquí lo dice tres veces bien una bondad por la fe en Cristo Jesús recibimos tu regalo por la fe recibo bondad no tan solo bien para mi sino y sus hijos después de ellos y tú no dices que tú nos plantarás de todo tu corazón en esta tierra en verdad con toda tu alma con todo corazón nos plantarás a nosotros y nos vas a hacer bien y yo lo creo esta palabra Cristo fue a gran extremo a que nada quede colgado nada quede en vano nada quede en el aire lo creo oh Padre que ya tú me has dado ese corazón tú me has dado esa unidad Jeremías le llama corazón Cristo le llama unidad oh Padre gracias Señor ya tengo ese corazón ya tengo esa morada ya tengo esa unidad y aquí lo estamos practicando por lo tanto creo tu bien para nosotros y para nuestros hijos gracias 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 mi Dios y al hacer esto como iglesia estamos creando una atmósfera del cielo donde maravillas majestad ocurren y esta semana vamos a ser testigos de tus maravillas vamos a ser canales de estas maravillas recibo mi regalo recibo mi bien dile al Señor yo recibo no tengas temor de tomar recibir yo recibo tu bien yo recibo tu bien y así nos disponemos con esta cena el pan y el vino en esta hermosa maravillosa iglesia que tiempo glorioso de identidad dinámica identidad de morada con estos preciosos jóvenes con este niño tan bello en fin Padre que hogar de cielos estamos ahorita gracias mi Dios nos disponemos en esta cena de morada donde recibimos tu amor recibimos tu cariño recibo tu sonrisa recibo tu aprobación tú me aceptaste me escogiste me recibiste gracias Señor Santo en Cristo Jesús aleluya vamos a servir de morada